Nuestra historia empieza con la madre tierra, de la que provienen todos los materiales para producir laptops o computadoras portátiles, árboles, minerales y rocas. Estos materiales son enviados a una fábrica en la que se ensamblan las computadoras. La laptop recién fabricada se envía a una tienda, esperando a que un comprador se la lleve a casa. La laptop es utilizada de modo productivo, a menudo por científicos en busca de nuevas tecnologías e ideas. Después, tras haber pasado 3 o 4 años, tras un proceso de destrucción creativa, la computadora deja de utilizarse. Esto no significa que la laptop haya dejado de funcionar. Es todavía una herramienta más rápida que la computadora que utilizamos para poner un hombre en la luna. Aún así, sustituimos la vieja computadora por una nueva, mientras que nos olvidamos de la vieja laptop en algún lugar de la casa. Grandes cantidades de chips semiconductores se convierten en desechos electrónicos. La paradoja se encuentra en que mientras miles de laptops se almacenan en nuestras casas sin darles uso, millones de niños en los países menos desarrollados del mundo, todavía no tienen acceso a la educación. De modo que contamos con dos retos globales interrelacionados. La eliminación de la basura electrónica y el hacer llegar la educación a los niños a través de la tecnología. ¿Cómo podemos solucionar estos dos retos? Podemos utilizar la red social para movilizar recursos inutilizados, concientizar a la población y tomar decisiones informadas. A través de los instrumentos de la red social, grandes tareas pueden ser divididas en millones de tareas muy pequeñas, cada una con un coste de oportunidad cero. A través de la red social, cada propietario de una laptop adopta su propia minimisión, de hacer llegar una computadora a un niño. Comenzamos etiquetando la laptop o computadora portátil. Etiquetando cada laptop disponible en el planeta, podemos hacer el seguimiento del progreso de nuestras minimisiones, haciendo coincidir de manera eficiente la oferta y la demanda. Una vez que una laptop no se usa, se marca como estado S1, de modo que comienza el proceso para hacerla llegar a un niño. En el estado S2, los voluntarios reparan la computadora instalándole programas educativos como el Edubuntu, aprovechando el trabajo de miles de programadores voluntarios, creadores de programas en fuentes abiertas. Debido a los desfases temporales entre la oferta y la demanda, las laptops se mantienen almacenadas en inventario global. Cuando la demanda aparece, se encuentra una escuela necesitada. En el estado S4, esta escuela es asignada a la laptop. LabDo utiliza también una herramienta de las redes sociales denominada DoTrips para el transporte de las laptops con un costo de emisiones de CO2 igual a cero. Cualquier viajero global con capacidad en su equipaje puede registrar el viaje vía DoTrip. La red social LabDo asigna entonces una computadora a un DoTripper y se hace una llamada para la recogida de la computadora vía SMS, Twitter o e-mail. De modo que un DoTripper es encontrado, el cual lleva la laptop a una escuela en un país en desarrollo, mientras que se minimiza el impacto sobre el medio ambiente. Las laptops en esta fase son marcadas como S5. En ocasiones la computadora se puede descomponer, de modo que se necesita un plan de reciclaje. Cuando esto ocurre, una aplicación denominada Duplet avisa automáticamente a la red, señalando la necesidad de realizar un nuevo DoTrip. Una vez más, la clave es contar con información a mano para poder tomar decisiones informadas. Una vez que se encuentra un DoTrip, la laptop es llevada a una planta de reciclaje y se marca como S6. La laptop se desmonta y cada uno de sus componentes es reciclado, volviendo así al planeta Tierra y completando otro ciclo de la vida. Esta es la historia del LabDo, una historia en la que cada uno de nosotros podemos formar parte, haciendo del planeta Tierra un lugar sostenible en el que cada niño pueda tener acceso a la educación. Gracias. 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 Gracias.